muchas muchas gracias gracias a ustedes por ser aquí presente y gracias a cada una de las personas que nos apoyan y eso que tiene aquí en las manos de el instrumento para y pues como les mencionamos en el primer vídeo en esta ocasión vamos a ver la segunda la caja número 2 pero esta caja si no fue realizada en las aduanas completamente sellada la obra por favor que le llevamos a una persona y nosotros desde que empezamos a grabar desde que abrimos la caja así que les invitamos a que ustedes no se pierdan ella como es experta en estar con un cuchillo para ver esto les invitamos a que no les digan nada, 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 nada porque si no ustedes van a decir es un novillo que pasa ahí así que estamos muy contentos, agradecidos con iglesia fácil de bendición les bendecimos y pues que cada uno de esos proyectos que ustedes tengan sea dios respaldado que despide viene arroz encima vamos a ver vamos a ver vamos a ver alejados un poco alejados un poco un poco ahí esta caja según no es mi suceso que viene comida viene ahí un poquito de arroz voy a hacer otro poquito voy a hacer otro poquito por acá hay otro poquito también vamos a ver como nos sacamos y mandamos con las bolsas para empacar porque según le dijo usted vienen unas bolsas que tenemos que todavía se le extender ajá exactamente hacemos lo mismo vamos a sacar un poco esto dice ropa de niño de 4 a 5 años miren miren ropa de niño de 4 a 5 años por acá hay un par de caichas miren qué bonitos qué bonitos qué bonitos oye muchas hechas ajá para los que tienen entendimiento de toma tienen bastante y qué bonito eh cuando se ponen las ropas muy hechas no se le... ajá si vamos acá o se le fruta queda bien bonito por acá viene un par de chapas ay ay miren qué bonito el otro vamos a sacarlo todo para que ay sí pasa igual ajá ay sí son dos pares estos zapatos son hace rato miren ay ay sí es 8 miren miren 3 bonitos o miren trá node Ñ miren miren ropa Z ang miren masten sí entonces como ustedes saben que cuando está en la casa no las traen jajaja no las traen un solo lado, pero les da un vuelto miren cuántos pares de calce tiene no hay más cuantos por acá viene, por acá viene la otra, la otra parte pero vamos a seguir sacando lo que está con más cosas para niños para niños esa es una pijama vamos a ver, esa es una pijama para niños para niños ay que bonito viene y trae su casoleta acá viene mascarilla y vienen 4, 2, 3 gotecitos con gel yo no sé, creo que no se puede ver bien pero vienen 3 gotecitos con gel y mascarilla y por acá estamos sacando, miren más casatines por acá viene otro paquete de zapatos estos son de los zapatos la cita miren que bonito que bonito miren aquí adentro los trae viene sin cita pero adentro los trae adentro los trae miren miren, esos son mascarillas tienen más casatines aquí viene ropa de niñas miren dice que es ropa para niñas esta dice ropa de niñas de 12 a 18 meses miren ropa de niñas de 12 a 18 meses acá viene un pantalón que es como para una una jovencita para una jovencita ay, eso es para niñas de Glendi ¿Es de verdad o sí? Miren Dice, con amor Para niñas De pleno Miren Está preciosa Miren, aquí son las bolsitas Para empacar la comunidad Miren Mira, qué preciosa Miren Bien, bien Acá vienen brasieres, miren Rocesitos Para las mayores Tiene otro pantalón Dice ¿Ve? Otro Tiene otro Tiene una adidas Otro pantalón Otra Otra Tiene otro ¿Ve? 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 Dios sea la gloria Dice que bonita Adiós Dile que sea la gloria Adiós Que gracia bonita No sé ¿Qué visite? Tal vez es el nombre de alguna ministra Acá viene más casi ¿Y esta para hombres? ¿Esta es para hombres o para un...? ¿Va húmedo? Para... no sé... Es como Dicep Yo no sé lo que es un Dicep ¿Ve? ¿Y esta para hombres o para hombres o para hombres o para hombres? ¿Ve? 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 A ver? ¿Ve? ¡Qué brindos! Tienen más bolsinos para poder reír ¿Y esta es la que nos ponemos? ¿Yo estamos haciendo la colilla? Bueno, empacamos y vamos a mostrarle ¿Oí? Vamos a meter vamos a pintar, vamos a pintar miren miren acá este es con el crema de marín yo voy a pintar Adiós Adiós Ahí vamos más Salsa de tomate Esta creo que es fruta Con las imágenes Las les pongo así Como dijo la gente Ella pensó que esta era leches Estaban de cinco Una, dos, tres 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 Tiene otra bolsa que nos voy a generar, y tiene dos bolsas para hacer pastillas. Quedamos tres botes de salsa de tomate. Tiene dos de estos, y en otro de estos. Tiene pera, y esto creo que es pollo. Vamos a ver. Está bien. ¿Qué será esto? No sé, pero seguro se mira ahí. Te imagino que es lo que está dentro. ¿Con qué habla? Lo que está dentro es lo que se mira aquí. ¿Qué es que hay aquí? Ay, miren, que rico se mira eso. O sea, que mal en él, miren. No sabe bien. O sea, deja. Tenemos otros dos cuantos de esos que le dije que se miraba abajo. No sé, todos los dedos de pollo. Otro de pera, y otro de tomate. Y otro de pico. Ahí está esa. Ah, ahí está. Luego con una libra, vean cómo se explotó. Ahora es algo. Esto es algo. Y otra. Esto es algo que me dice. No, ¿qué haces? Esaú. Ah, un buscado de Saúl. Ajá. Mostramos. Miren, ahí dice, es Saúl. Ah, y ahora sí. ¿Qué? Ahí está igual. Ok. Esto yo creo que es para la cocina porque... Ajá, es como... Se mire con un pesito. Ah, esta es la otra... La otra parte de las dos... ¿Estas dos coges, Rafa? Las otras dos piezas que ustedes vieron que salieron en la caja anterior. ¿Será que esto es de la cocina? Sí, yo creo que sí. ¿Vamos a tornillar? Ah, bueno. No se me hagan. No, vamos a colocar con la caja. Bueno, esto también tiene... ¿Verdad? Sí, no sé qué es. ¿Qué está pasando? Está muy precioso. Está muy precioso. Y ya está. No, no. 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 Y pues por acá finalizamos, acá lo mismo que no, a veces en la caja, pues los granitos de arroz y las dos quedo nada más cerca de después, ahí está, venía haciendo los tragos ahí Y pues por acá viene, ya vemos, les hemos mostrado acá donde está, lo que venía dentro de las cajas Ahora vamos a revertir la cámara y le vamos a enfocar acá en lo que tenemos para, para que ustedes puedan ver mejor Y pues por acá estamos, como ustedes pueden ver, pues las cajas que envía la iglesia de bases de bendición La mayor parte de cosas, pues viene ya seleccionada, ¿verdad? Por ejemplo, acá esto ya directamente nos dijo que es para su mitad Acá, como ustedes pudo ver, pues acá viene lo que es ropa de niña de 12 a 18 meses Y pues por acá también ropa de niño de 4 o 5 años Y por acá tenemos ropa de niñas Acá ustedes vieron la ropita de niño, el poco de calcetines que venía también Tenemos cuatro paquetes de traías femeninas Y por acá tenemos calzado, miren, creo que el calzado es de mujer ¿Verdad? Sí Por ahí tenemos algunas ropas de mujer también Por acá algunos juguetes que tampoco venían seleccionados Y... ¿Eso es de la cocina? Ajá, estos dos, estos dos, estos son los otros dos paquetes que es de acá Que la verdad no sé como... ¿Cómo será? No sé No sé No sé No sé, igual ya nos vamos a dar una imagen ahí para mostrarlo Pero la cosa es que estas dos piezas pues donde se engan esa, ¿verdad? Ajá Para la mamá de Saúl y el plato grande también Tenemos acá... Las niñas de Glendy Ajá Las niñas de Glendy Este agredón Y lo que es la comida, miren La comida que se enganza Miren Pueden ver Miren, 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 miren Viene jalea Creo que son cuatro ¿De jalea? Ajá, son cuatro jalea Son cuatro jalea Cuatro de... De... Ah, es que le va de maní Sí Según se ve la trope Miren, vienen Botas de salsa también Mosh, a fondo Ajá Así es Todo lo que ustedes pueden ver acá Pues es lo que venía en las cajas Exactamente Exactamente Y pues en el video anterior Pues ustedes En la caja número uno Ustedes vieron también toda la bendición Que pues nos enviaron a nosotros Así que estamos muy contentos Agradecidos Eh Nuestro objetivo pues es Siempre la verdad que usted nos acompañe Desde que abrimos la caja Solo que recalcamos Que nosotros tenemos siempre comunicación Con la persona que envía las cajas Entonces Cuando la persona mira el video Donde estamos abriendo las cajas Muchas veces pues Me toma capturas Y me dice Mire, carita Eso quiero que se lo dé Directamente a tal persona Entonces Hay algunas cosas Que nosotros las seleccionamos Para algunas familias Pero Hay La mayoría pues Es la persona Que nos dice directamente A quién Aunque usted vea Que ahí no 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 decía para No venía personalizado Pero ya luego Nosotros pues recibimos Ciertas Instrucciones Pero lo importante Es que usted Que nos acompaña Que sigue la continuidad De nuestros videos Pues Todo lo que sacamos Y mostramos en los videos También Vamos y se los entregamos A las personas ¿Verdad? Lo que usted tiene que hacer Es No perderse la cantidad De nuestros videos Porque si no Iba a quedar con duda ¿Qué hace bien Tal cosa que salga? Y más En algún caso Más en alguna familia Pues esa bendición Le llegó ¿Verdad? Nos sentimos contentos Agradecidos Con todas las personas Por esa confianza ¿Verdad? Que han depositado En nosotros Agradecemos en esta ocasión A Iglesia Oasis de bendición Muchas gracias Gracias a Doña Ana Que siempre está Al pie Organizando ¿Verdad? Y es de admirar Es de admirar Porque esto pues Conlleva un gran trabajo Conlleva inversión Y bendecimos su vida Bendecimos a la congregación Y pues Cada uno de los proyectos Que ustedes tienen El respaldo de Dios Sea sobre cada una De sus vidas También agradecemos A todas las personas A la señorita A el Aníbal A todas las personas A todas las personas Que se toman el tiempo Para organizar ¿Verdad? Una caja Y de verdad Que es de admirarles Muchas, muchas gracias Y para nosotros Es de gran emoción ¿Verdad? Cada vez que recibimos cajas Porque sabemos que Vamos a bendecir A muchas familias Entonces les agradecemos Infinitamente Ayúdenos a compartir Nuestros videos Para que más personas Puedan darse cuenta De la bonita labor Que estamos ejerciendo Acá en Guatemala Pues que cada día Confirmamos que todo esto Es parte del propósito De Dios De igual manera Pues acá también Lo que mostramos De la alimentación Este Nos tiene que decir ¿Cuántas bolsitas De comida? Pues es que van a salir De ahí ¿Verdad? Sí Así que les agradecemos ¿Verdad Marci? Así es Les agradecemos muchísimo Y ustedes acá Pues van a ver Les invitamos A que continúen Viendo los videos Para que ustedes vean A quién se le llevó El alimento Pues que colocaremos En esas bolsitas Que estamos en correr Ya que la persona Que siempre envía Las cajas De parte de la iglesia Oasis de bendición De una vez Mandó las bolsitas Para que nosotros Las agreguemos Y ella pues decirnos Para quién quiere Que nosotros llevemos Ese alimento La verdad que estamos Muy 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 agradecidos Con cada uno de ustedes Gracias por siempre Acompañarnos Gracias por siempre Dejarnos ahí Sus comentarios Y pues le mandamos Un saludito A toda la gente Bella del mundo entero Y también A todas las personas De acá de Guadal Pues que el día de hoy Nos dimos cuenta Que hay muchas personas De acá de Guadal Pues que están Al pendiente De nuestros videos Gracias Les agradecemos Y no nos ponemos A mencionar países Porque bien Nos queda más de alguno Y no queremos Quedar mal con nadie Y el que siempre tenemos Siempre siempre Porque es el que siempre Mencionamos Puerto Rico Mi gente Mencionamos a Puerto Rico Es porque estamos Orangeles Que bien Dios nos permite Queremos visitar Muchos países Así que Muchas gracias Que Dios les diga Grandemente Ahí en sus labores Diarios En todo lo que a diario Realicen La bendición sea Sobre cada uno de ustedes Si están pasando Alguna situación difícil Pues que sea Dios Direccionándole ¿Verdad? Así que le bendecimos Que usted continúe Viendo nuestros videos Gracias por habernos Acompañado A abrir esta caja Gracias por haber llegado También al final de este Así es Y mostrándole estas bellezas Pues los vamos a dejar Con este video Y siempre invitándoles A que pues No se pierdan Ni un detallito Porque usted le adelanta Entonces pues Se va a perder Ajá Se puede decir que se perdió Todo el video Porque imagínense En esas bolsas Pues viene ropa para niños Nosotros pues tenemos que Seleccionarla Y llevarla Por acá pues también viene Para Esaú Como dijo Carlita Para Blanca Y para las niñas de Glenda Así que usted ahí pendiente A ver qué reacción Tienen cada uno de los niños O cada una de las familias Al nosotros llegar Con estas grandes bendiciones Que Dios les bendiga grandemente Y nos vemos en El próximo video